Hola amigos de Poema Diario, hoy vamos a leer un poema y una nota biográfica de Petar Kosik. Aquí lo vemos con su familia, su mujer y su hijo. Petar Kosik nació en Stridsi, meseta de Stridsi, en Smijankje, la patria de Petar Kosik, 29 de junio de 1877. Y falleció el 27 de agosto de 1916, con 39 años. Fue poeta, escritor y político, serbo-bosnio, de la actual Bosnia y Herzegovina. Desarrolló actividades en organizaciones nacionalistas serbias y yugoslavas, vinculadas al grupo Joven Bosnia, del cual se separó junto a sus seguidores cercanos, dando lugar a un ala que se desarrolló bajo su liderazgo. Entre las reformas que Kosik exigió fueron la libertad de prensa y la libertad de reunión, que fueron denegadas a los serbios, bajo el dominio de Austria-Hungría, del gobernador de Bosnia, Óskar Potiorek. Describió en su poesía las montañas y la frescura de la naturaleza bosnia, en la más conocida de sus obras. La montaña y bajo la montaña de 1902. Como decimos, nació en Stryzisi, un poblado cerca de Vania Luka, en Bosnia. Asistió a la escuela primaria, en el monasterio de Gomgenica, a la secundaria en Sarajevo. Debido a su notable nacionalismo, en 1895, fue expulsado del tercer grado y tuvo que terminar su educación en Belgrado. Estudió eslavística con el profesor Kajic en Viena, uniéndose al círculo de estudiantes y escritores bosnios interesados en la literatura eslava y en la liberación nacional. En 1904 regresó a Serbia y durante un tiempo fue profesor en Skopje. Dos años más tarde, convertido en escritor y publicista, regresó a Sarajevo. Sarajevo se empleó como secretario de la editorial Prost Veta, pero fue expulsado por participar en una huelga de trabajadores y proscrito de la ciudad bosnia de Vania Luka. Fundó la revista Patria y organizó un grupo político que se oponía a la ocupación del imperio austro-húngaro, en especial en contra de los vestigios de la situación de esclavitud medieval en que se tenía a los habitantes de su patria bosnia-herzegovina. Fue elegido miembro del Bosanski-Sabor, nombre del parlamento bosnio, en Sarajevo. Austria se tomó en serio a Kossik como enemigo, persiguiéndolo y arrestándolo en repetidas ocasiones entre 1907 y 1909. Antes de la Primera Guerra Mundial, presentó síntomas de crisis nerviosa y fue llevado a Belgrado para aplicarle un tratamiento en los malhadados centros de recuperación o de tratamiento mental, que ya sabemos lo que eran en aquellas épocas, ¿verdad? Allí mismo murió en el Hospital Mental el 29 de agosto de 1916, sin alcanzar a ver la liberación y unificación de los eslavos meridionales. Vamos a leer un poema de Petar Kossik, poeta y patriota serbio-servo-bosnio, citado de la web e-p-d-l-p.com. Está presentado el poeta Petar Kossik por la periodista Ligliana Krejcik, que seguramente ha hecho estas traducciones de Petar Kossik. Vamos a leer los sonidos de la medianoche que dicen así. Cuando la paz reina, dulces ecos de lira envuelven la medianoche, el silencio solemne no juega con las flores del céfiro, y los recuerdos se despiertan al tocar las cuerdas para levantar el velo negro del pasado, en el que hay una oscura tumba como una flor de invierno. La poesía amorosa en el horizonte de los últimos días atisba el éxtasis de tumultuosos sueños. Petar Kossik, patriota y poeta serbio-bosnio, gracias por tu vida y por tu tesón en llevar el arte y la libertad a tu pueblo. Un minuto de poesía cada día puede cambiarnos la jornada, a nosotros y al mundo también, ¿por qué no? Gracias por ver este programa amigos, hasta la próxima.